Muy bien, bien, bien. Bienvenidos a esta historia, esta historia que voy a intentar compartir con todos vosotros y en primer lugar me gustaría agradecer la invitación que se me ha hecho para hablar precisamente de este tema tan candente y voy a compartir con todos vosotros la historia de la Open School Platform, es difícil pronunciar, pero bueno, Open School Platform, así que antes de hacerlo, lo que me gustaría y me gustaría compartir algunas palabras respecto a la percepción o la auto-percepción que tenemos en Suecia. En Suecia tenemos una de las leyes más antiguas, creo que es la ley más antigua para tener acceso público a la información y la seguridad, y yo creo que es de hace unos 150 años atrás y por tanto estamos muy orgullosos de formar parte de esta sociedad que siempre ha sido muy abierta y nuestro objetivo y nuestra percepción al final es que, bueno, también somos uno de los mejores países para poder incluir la digitalización. Y con suerte, bueno, me gustaría demostrarles una historia que, bueno, que esto no es así. Muchas veces cuando los suecos se van de vacaciones, pues siempre decimos, ¿no? En Suecia tenemos nuestro sistema y nos gusta nuestro sistema, es decir, que somos geniales, ¿no? Pero realmente lo somos. Bien, me gustaría compartir la siguiente historia que empieza en 2013. En 2013 la ciudad de Estocolmo decidió tener un sistema para que todas las escuelas de la región de Estocolmo pudiesen utilizarlo y la idea era muy ambiciosa. La idea definitivamente era contar con un sistema que pudiese ayudar a todos los profesores, a todos los estudiantes, a todos los padres para que se pudiesen comunicar y pudiesen emplear en los sistemas de digitalización de la mejor manera. Al mismo tiempo hicieron todo de la manera antigua, ¿no? Realizaron un preestudio, preguntaron a muchos profesores, hicieron una evaluación, preguntaron a los padres, preguntaron a los alumnos para poder conocer todos los detalles y las exigencias que pudiesen producirse. El objetivo era tener la mejor escuela en el mundo utilizando la digitalización. En sí mismo es un objetivo un poco extraño, ¿verdad? Como proyecto también. No tener la mejor escuela, no, no. Evidentemente eso se da por sentado. Pero en cierta medida lo que había era esas ganas de poder conseguir mucho prestigio en la digitalización y su empleo. Un año después de ello, bien, se terminó la licitación y así que estábamos hablando de 30 millones de euros, lo que era mucho para este proyecto. Era un proyecto enorme, muchos fondos y se hicieron a Tieto, que es una de las empresas y consultoras más grandes de Suecia. También optaron por Microsoft como plataforma para este proyecto gigantesco. Dos años después, bueno, se dieron cuenta que esta cantidad de dinero no bastaría y que por consiguiente tenían que tener más fondos y de repente se añadieron 50 millones más de euros y el marco temporal supuestamente también tenía que ampliarse un poco más. Cuatro años después se dieron cuenta que tenía que aumentar 70 millones de euros y llegados a ese momento, pues el proyecto estaba costando más que lo que costó hacer Wikipedia. Así que, bueno, llegados a ese punto, eso se convirtió en algo que todo el mundo se tomaba risa, ¿no? Y porque tenemos muchas startups tecnológicas en Suecia y en este pueblo estamos muy orgullosos, ¿no? Pero esta historia es completamente distinta, ¿no? Cuando estamos hablando de digitalización del sector público. Pasaron más años y el sistema se terminó lanzando, pero el lanzamiento funcionó terriblemente mal. Y de repente se dieron cuenta que al cambiar unos parámetros en algunas de las URLs, pues se podía ver a los otros estudiantes sus notas, la información de cada uno de ellos. Y por tanto tuvieron que cerrarlo todo durante dos meses para poder resolver los problemas de seguridad y la interfaz del usuario, pues no se había aprobado con usuarios reales cuando lo lanzaron, así que no funcionó como esperado. Tampoco habían probado todo esto con varias personas al mismo tiempo, así que funcionaba con mucha lentitud. Un proyecto hipercaro que durante muchos años se fue desarrollando y que sigue costando muchísimo dinero y fue bastante un fracaso. La ciudad de Estocolmo es la primera organización pública que tuvo que afrontar una sentencia de 400.000 euros. Estamos en 2020 y de repente, bueno, se superan los 1.000 millones de coronas suecas, 100 millones de euros y todo eso, ¿por qué? Bueno, fue un desastre. Y después en el App Store también, porque esta aplicación también se podía descargar en la App Store y aquí tenemos algunos de los comentarios de la aplicación, ¿no? Básicamente lo que decían, esto le ha creado un orangután, es peor que el coronavirus, qué pena que me he descargado todo esto, qué pena tener hijos en este país, está dando apoyo a dimensiones desconocidas, de verdad, qué dolor de estómago utilizar esto. Así que, bueno, tengo tres hijos, soy un papá divorciado y decidí, pues, que deberíamos hacer algo, ¿no? Al respecto, porque no solo nos podíamos quejar. Así que, bueno, soy una persona que depende al 100% en esta plataforma de las escuelas, ¿no? Para que las personas puedan utilizar todo ello, pues, obligaron a los profesores que publicasen solo la información en esta plataforma tan frustrante y tan costosa. Así que, bueno, dependía al 100% para poder obtener información de mis hijos, sus horarios, sus tareas, sus deberes que tenían que llevar al gimnasio, etcétera. Pero, bueno, afortunadamente, en mi caso soy un programador desde que era un niño de 8 años, ahora soy emprendedor, tengo una empresa de tecnología en Estocolmo, así que, en primer lugar, decidí, empecé una revolución, ¿no? Tenía este gorro que mostré en Twitter que dice, no tengamos más esta plataforma porque para muchos profesores sería mucho mejor volver a los e-mails y no utilizar esta plataforma. Así que, lo que hice fue decir, ¿no? F12, si eres amigo, si no lo habéis hecho, lo podéis hacer. Es muy divertido, lo podéis comprobar, porque esta es la tecla mágica para poder descubrir cómo los datos van circulando entre tu ordenador y el sistema escolar. Y lo que pude descubrir es que había algunos elementos escondidos en forma de textos, también los calendarios, las noticias, también, sí, bueno, había una serie de notificaciones y cosas del estilo que aparecían así, en ese formato. Entonces, lo que hice fue publicar un API y tomé esas APIs escondidas que estaban utilizando la ciudad, creé la mía propia, mucho más sensible, pero todo el mundo podía ir construyendo cosas por encima de la plataforma de las escuelas. Publiqué esto, después publiqué este repositorio en Kodapo. Kodapo, como sabéis, es uno de los grupos más grandes de desarrolladores de Suecia. Directamente, pues, me puse en contacto con los mejores programadores de Suecia, también profesores, que estaban cada vez más involucrados en crear algo más, ¿no?, más allá de la plataforma escolar. Llegados a ese punto, pues, bueno, todo empezó con este Mac Mini que tenía en mi sótano y nos dimos cuenta muy rápidamente que no era adaptable para poder tener toda la información para todos los padres que estaban en Estocolmo y que tuviesen que pasar por mi sótano. Así que lo que hicimos fue importantísimo. Pasamos todas las APIs, ¿verdad?, y ahora llegamos a tener nuestra propia aplicación que podía hablar directamente a la plataforma escolar y poder utilizar precisamente la información y presentarlo de una manera mucho más decente. lo que supuso que, bueno, podíamos tener ya los cimientos básicos para poder lanzarlo. Teníamos nuestra propia aplicación que empleaba la misma información que contenía en la plataforma escolar, pero se presentaba de una manera mucho más sencilla y así que la gente la empezó a utilizar. Pero, bueno, los medios de comunicación empezaron a inmiscuirse en nuestro viaje, en esta idea que teníamos para poder lanzar algo nuevo, lo que supuso que, bueno, pues sí, en ese momento en concreto, pues todo el mundo podría estar muy feliz. La escuela se puso en contacto con nosotros, habéis resuelto nuestros problemas, ahora podemos ir a casa, podemos colaborar todos juntos entre los profesores y los alumnos para mejorar las cosas, pero esto no es lo que pasó. Así que antes de lanzarlo, ¿no?, los medios de comunicación, pues dijeron que esta aplicación podría ser ilegal. Y esto apareció en las noticias, en la cadena pública, en Estocolmo, y, bueno, dijeron precisamente eso, ¿no?, que no se podía esperar que una persona privada pudiese cambiar el curso de esta inversión tan enorme que se había hecho. Pero, bueno, al final lo lanzamos de todos modos. Y ahora, en lugar de una estrella, teníamos 4,9 estrellas en la App Store, ¿no? Y fue la aplicación número uno en Suecia durante mucho tiempo y todo el mundo estaba hiperfeliz. Y, bueno, se habían resuelto los problemas de la gente, como mínimo desde la perspectiva de los padres. A partir de ese punto, pues todo parecía genial, ¿verdad? La ciudad de Estocolmo se puso en contacto con nosotros, nos querían conocer, pero en lugar de colaborar empezaron a sabotearnos. Y cambiaron sus parámetros. Y hicieron pequeños cambios, ¿verdad?, a la API que estaba escondida. Aquella que nosotros utilizamos no funcionó más, dejamos de trabajar. Unas horas después los desarrolladores lanzaron algo y tuvimos que volver hacia atrás. Nos amenazaron también con censura. No les gustaba la participación de todos los usuarios en el código abierto. Se sentían amenazados por ello. Entonces pensaron que, como habíamos publicado sus APIs escondidas, alguna de la información estaría disponible para todo el mundo, si solo diesen a la tecla F12 en el teclado. Así que lo que querían era que lo deshiciésemos todo. Y recordemos que nosotros tenemos una de las leyes más fuertes para la participación y la privacidad en Suecia. Y por lo tanto, bueno, este tipo de amenazas era ilegal. Nos intentaron amenazar también a través de varias misivas y al final llamaron a la policía. Y me llamaron los periodistas una tarde de un miércoles y me dijeron, bueno, tendríamos que hacer frente a cargos policiales, pero rápidamente la policía nos sacó los cargos diciendo que la ciudad ya tenía la información de que esta aplicación era absolutamente legal en función de las investigaciones que se habían hecho. Lo que nos llegó precisamente a que la información... Es decir, lo que pasó es que ya en febrero habían realizado una investigación interna que, bueno, demostró que ya sabían sobre nosotros antes de realizar toda la censura, el saboteo y destruir las infraestructuras. Ellos ya sabían y, por tanto, se dieron cuenta que era algo legal. Por consiguiente, se sintieron amenazados de este movimiento de código abierto que nosotros habíamos empezado. Pero el último paso fue intentar adquirirnos y cerrar nuestra actividad. Salieron los medios de comunicación, nos dijeron que nos pagarían dinero y cuando dijimos, vale, muy bien, venga, vamos a ver cuál es la propuesta que queréis hacer, pues nos dijeron que no querían comprar ello, sino que lo único que querían era adquirirlo absolutamente todo y para cerrarlo. Pero no nos lo tragamos, sino que lo que hicimos fue empezar un movimiento y todo el proyecto se ha convertido en un proyecto tan famoso en toda Suecia precisamente por la idea de que el proyecto original fue tan desastroso y también por estos vaivenes entre nosotros y ellos. Y los niños y sobre todo los padres lo que quieren es la información presentada de una mejor manera. Bueno, leyeron el informe policial y se están dando muchísimos debates ahora en Suecia sobre el empleo de las APIs, del código abierto y también el papel de las distintas partes y sobre todo qué tipo de información uno puede esperar por parte del gobierno y cuál es el papel a desempeñar respecto a la innovación. Y si la innovación y las organizaciones públicas tienen que ser responsables de los datos y también de la innovación, además de los datos, o tiene que haber una división en tres en dos elementos. Así que hubo debates muy interesantes de este ejemplo en especial. Empezamos a tener unos galardones de APIs en Suecia, también varios, bueno, varios artículos falsos fueron apareciendo, varias noticias falsas. También se escribió por parte de Cory Doctorow este vínculo entre las APIs y el código abierto, ese vínculo y cómo la ciudad estaba utilizando la privacidad como un medio para cerrarnos porque básicamente esto era lo que querían, ¿no? Y bueno, se llamaba lavado de privacidad, lo que fue un término muy interesante. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, estamos expandiéndonos a más ciudades, como podrán recordar, la API que nosotros construimos se implementó dentro de la aplicación y por tanto podemos construir nuevos adaptadores en el interior y mantener la aplicación absolutamente intacta, ¿sí? Por tanto, ahora se puede emplear un adaptador más, un pequeño adaptador en otras ciudades. Estamos en Estocolmo, en Gotemburgo y también en otras ciudades que están creando nuevos adaptadores y muchos desarrolladores en Suecia están interesados en coparticipar en nuestro proyecto. La aplicación ahora se ha traducido a 12 idiomas, creo que también en español, pero en catalán aún no, así que si quieren participar en este proyecto, pues pueden ir a nuestra web y pueden traducir los comandos de la aplicación, pero sobre todo lo más importante es que esa aplicación se puede utilizar como capa por encima de otros sistemas escolares, es decir, si queréis participar aquí en Barcelona o en España, pues podéis tomar el código fuente, liberar una nueva aplicación y todo ya estará en su lugar. Lo único que se necesita hacer es crear este adaptador pequeño que toma la información de tu sistema escolar y lo publica en el mismo API, en el mismo formate que tienen los usuarios de la aplicación y de esta manera se puede empezar a construir una plataforma de código abierto participativa para los padres, pero también para los profesores y también para los estudiantes y alumnos. Bien, ahora estamos trabajando para la aplicación de los estudiantes que emplea precisamente los mismos principios y a lo mejor la primera nueva aplicación fuera de Suecia, ¿por qué no? Podría llegar aquí a España en primer lugar y después también el código abierto, pues lleva el poder hacia nosotros, hacia la gente. Yo creo que esta es la parte más importante de la historia, ¿verdad? No vencieron, nosotros vencimos y todos tenemos el permiso, ¿verdad? A partir de la legislación que tenemos, de las legislaciones que teníamos sobre la transparencia abierta que tenemos especialmente en Suecia y también en otros países, pues estamos capacitados para poder mostrar la información de la manera que nos plazca. No estamos limitados ni nos vemos restringidos de la manera como el gobierno lo haya decidido. porque tan pronto como alguien dice, bueno, estamos trabajando para tener una Smart City, lo que pienso es que estamos luchando para tener una ciudad tonta, porque si tenemos una ciudad tonta, pues al final tenemos los datos de una manera muy aburrida, entonces los APIs pueden, sí, ellos tener un mercado inteligente y esa ciudad puede ir creciendo, desarrollándose a través de los medios del código abierto y la colaboración exteriores. Por lo tanto, estamos dividiendo, sin lugar a dudas, los poderes, ¿no? En lugar de mantenerlo todo en el lugar donde es la parte más difícil de mantener un buen nivel de innovación, lo que significaría, pues, que las organizaciones públicas no podrían intrometerse. Así que, para concluir, ideas finales, ¿bien? Hoy por hoy, si podemos empezar a ver ya estos códigos abiertos, estos movimientos cada vez más abiertos, especialmente en Europa, ¿no?, pues, donde no hay estas grandes corporaciones centralizadas que pueden controlarlo todo, pero podríamos empezar ya a emplear, diría, esta revolución abierta para que nosotros, europeos, consigamos una nueva vía, nuevas maneras también de mantener la democracia y los derechos humanos y adaptarlos al mundo digital y ser tan diversos como somos. Distintos países, claro que sí, con distintas maneras de vida, pero con elementos comunes. Y también la tecnología en código abierto no es una tecnología, es una colaboración, es la distribución del poder. Y también, antes he oído una pregunta sobre si este es el problema, ¿no?, que el código abierto sea gratuito, si es el problema que sea gratuito. Yo pienso que esta pregunta es realmente de vital importancia. Nuestra aplicación no es gratuita, ¿vale? Un euro. Cada uno de los padres, lo que nos basta para poder pagar algunas de las contribuciones que necesitamos a veces cuando tenemos que hacer según qué cosas, ¿no? En nuestro caso tenemos muchos temas legales, hay que pagar a los abogados para que hagan el seguimiento de todo. Así que si siempre pensamos en el código abierto como algo gratuito y que no cuesta dinero, yo creo que terminamos en un lugar distinto, ¿no? El código abierto y la eficacia tiene que ver con la libertad, libertad del discurso, ¿verdad? Y también, por otro lado, vemos que la privacidad por diseño al utilizar este método que tenemos, hemos ido haciendo avanzar la lógica de la aplicación y que se adapte a la lógica de los clientes. Estamos manteniendo los datos fuera, ¿verdad? De lo nuestro no vemos ningún dato, lo que significa que es privado por diseño. Otra idea también es que los municipios más grandes no deberían ser responsables para satisfacer los estándares de los municipios más pequeños, ¿no? O también entre países, ¿no? Cuando tenemos el poder de gastarnos tanto dinero, supuestamente, no podríamos hacer que fuese disponible para los países más pobres y más pequeños y que puedan subirse al barco y sacar provecho de las inversiones. Y después, la última idea tiene que ver con los estándares. Muchas veces, las personas hablamos de estándares y piensan en grandes reuniones donde se deciden todas estas cosas distintas. Y yo creo que uno siempre trabaja, ¿no? Internet fue creado por unos locos que tenían una idea, la sacaron con todos sus sistemas, empezaron a crear algo y después alguien empezó a adaptarlo y el estándar se convirtió en el estándar de facto. Y esto yo creo que puede ser lo mismo en Nentec, ¿verdad? No, a lo mejor no todos los estándares están ya en primera línea, pero si tenemos una manera colaborativa para poder establecer los estándares, a lo mejor podríamos ser capaces de lograrlo y también, si no somos, pues diríamos, meramente, bueno, pasivos, podríamos unirnos, ¿no?, a las colaboraciones existentes. Y si algo va mal, a lo mejor podemos hacer algo al respecto, ¿no? Yo creo que este es el mensaje que os debería transmitir a todos y es lo que hago. Y en el mundo digital debería ser diseñado por todos nosotros, no solo unos pocos, así que se pueden unir al Co-Platforman, Omnascool Platforman, Omnascool Platforman, ¿sí? No está muy adaptado a escala internacional, a lo mejor deberíamos cambiar el nombre cuando llegue su momento. Pero muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias.